Vale chicos, antes de ir con este pedazo de vídeo de mates en la piscina Hoy os traigo una aplicación, se llama OneFootball y es una aplicación líder en el mundo del fútbol Tenemos noticias, actualidad, resultados al instante Si, podéis elegir al equipo que vosotros prefiráis Es decir, si sois del Barça, el Barça, si sois del Andorra, el Andorra Yo soy del Olympique de Marseille Elegís a ese equipo y os va a dar todas las noticias, todos los resultados al instante Os va incluso a mandar notificaciones para que os mantengáis siempre informados sobre vuestro equipo favorito También muy importante, si estáis desde el ordenador, con el código QR de vuestro móvil Se os va a descargar automáticamente la aplicación en el ordenador, así que es muy fácil Tenéis el link por aquí debajo, no olvidéis de descargarlo Y ahora sí, vamos con el vídeo Nunca más ¡Tío! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco, estamos aquí en la piscina con Spurs, con Cristina y con Kiwi Y hoy vamos a hacer un vídeo que, como habéis visto en la miniatura, va a ser un concurso de mates En esta canasta flotante que hemos pillado, ¿vale? Entonces, la puntuación la va a poner Alfonso Del 0 al 10, de los mates que vayamos al 100 Para empezar, dos mates cada uno Después, segunda ronda Mira, se va volando No, volando no Se va a nadar todo Tres mates cada uno, ¿vale? Tres mates cada uno, ¿no? ¿No? ¿No he recordado? ¡Rockearse! Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, por favor No, me engancho a ti, te lo prometo que me engancho Yo te las manos Yo te las manos ¿Os pensáis? Esto es para el vídeo Y os juro que esto es el día a día de esta casa Es constante En resumen Tres mates cada uno, ¿vale? Dos rondas Y dos llegan a la final Vale, y hacen los últimos mates definitivos ¿Quieres alguna idea o no te mates? No ¿Tú te la quieres a distancia? ¿O no llegas? Si no llegas, tampoco Yo creo que aquí está perfecta, ¿eh? Sí Estirala un poco hacia el medio Ya, ya, ya Te pongo, se te vaya Vale Yo me he preparado Cámaras, ¿estás ready? Puntuamos Siempre Venga Tres, dos, uno Bien, ¿no? El superman Se ha cargado la canasta, todo Pero muy buen mate Perfecto Desde mi punto de vista Es un dos Muy poca, muy poca Originalidad Para mí Es un Por las posibilidades que tiene Kiwi Es un siete Pero me estáis vaciando No, pero Está guapo, pero Mira, no has hecho nada espectacular A ver, ¿no decías que no lo haga Alfonso? Alfonso, ¿qué nota es eso? Un seis y medio, ¿eh? ¡Seis y medio! Puedes hacer lo que te dé la gana Y has hecho un salto de mierda De verdad, ¿eh? Yo ¿Se valora? ¿Pero tú te crees que te la puedo pasar yo? ¿Dónde la quieres? No, no El Kiwi no me la pone Que es muy envidioso Vale, la pongo al piso Poca coña Cada mate hay tres intentos, ¿eh? Tres Si se falla, se falla Y es un cero Es que es muy original esto Tres, dos, uno ¡PASA! ¡Qué sorpresa! Yo busco la dificultad Para que haya un poco de choc ¡Ya! El pase de Alfonso era perfecto Tres, dos, uno ¡PASA! Tres, dos, uno ¡Dios! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Originalidad, buen mate Un 9 Si el de que hubiera sido un 7 Para que estés un 7 Pero tú me estás vacilando ¿Pero tú me estás vacilando? Originalidad Dificultad ¿Pero qué dificultad tiene? Al tercer intento Un 9,5 ¿Qué dificultad tiene? ¿Qué dificultad tiene? 9,5 ¿Qué dificultad tiene? 9,5 Agresión y violencia Dos puntos menos Nota de Spurs Siete y medio Seis y medio o siete y medio Ok, va, dale Un 5 ¿Hasta algo? ¿Hasta algo? ¿Hasta algo? No sé ¿Tú juegas a básquet? ¡Dita! ¿Tú juegas a básquet? ¿Tú juegas a básquet? Lebrun, Lebrun ¿Tú juegas algo? ¿Qué dificultad tiene eso? No, es tuyo Es tuyo, hacer así Hacer así, matar así Yo por lo menos he hecho algo en el aire Alfonso, di la verdad Siete Dejar que el de Kiwi Segunda rata de Kiwi Segunda rata de Kiwi Se decide ahora, ¿eh? En los finalistas Vamos a ver, hay finalistas, ¿vale? Ya Venga, ya ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Ah, es lo mejor que el mío! ¡No, a mí me ha gustado! ¡Dioooos! ¡Es mejor que el mío! ¡Dioooos! Muy bien, muy bien Me ha gustado a mí Por ahí, salte por el MQ más original ¿Qué lo lo he hecho yo? Que no tiene tanta dificultad, pero está guay Yo creo que ha sido a lo fácil Pero, porque yo puntuo bien A lo fácil, dice Un siete Bueno, vale O sea, tiene seis y medio y siete Es que no está Para clasificarse para la final Spurs necesita un... Seis y medio ¡Vamos! 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 ¡Dios! Que no se note que es el que más me paga ¡Aaah! ¡Tenés que uno se hace! Kiwi, te quiero aquí ¡Pasa dónde? ¡Dios! ¡Pásamela bien! ¡Pasamela bien, eh! ¡Pasamela yo! ¡Quieres que hacer algo, eh! Tengo un siete Mira, la nota media de Kiwi es seis setenta y cinco Sí, pero a eso comerá los huevos los dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Este? ¿Vas a cobrar un...? ¿Vas a cobrar seis setenta y dos? ¡Nota de Spurs es siete setenta y cinco! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ¿vas a mirar el plan? ¡Salto, vale! No estoy en el salto, se lo dejo en la tienda ¿Ale, Alfonso? ¡Vamos! ¡Dios! 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 Sinceramente, lo tenía pensado, pardo, al final Y he dicho, lo tengo que hacer ahora que se me va a hacer ¡No, mire, no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que la segunda ronda ha habido un nivel muy alto por parte de los tres Pero, o sea, me diréis que este puto mate de mierda es mejor que mi primer mar Así hemos dicho, Aliu, pero un momento El suyo alucinablemente ha sido saltar y meter las primeras Este, este me ha gustado así un 8 y medio ¡Vamos! Mejor mate, bien ¡Dios! ¡Hazlo la misma! ¡No, la misma, la misma, la misma! ¡Momento! Lo que acabo de hacer es igual que el mío, metiéndome dentro de la canasta y todo eso ¡Eh, eh, eh! No, no puedes ser el jurado, ¿no? Es la pregunta que estoy haciendo ¿Me estás diciendo eso, no? ¿Me estás diciendo eso, no? ¿Me estás diciendo eso, no? Todos los editores que estéis viendo este vídeo, mandadme vuestro currículum Dios, va a ser épico La quiero en el agua Esto hasta ahora no se ha dicho, ¿eh? ¿En el agua? O sea, ¿tocando agua? O cuando tocando agua Aviso Igual necesito más de un intento Es muy difícil Este hijo de fruta es capaz de todo Vale, dale ¿Me dejo en el agua? Sí Vale ¡Va a ser épico! Sí ¡Qué haces! ¡No ha acertado! ¡No! No ha acertado La ayuda de la granada dice Si bajas a coger la bola, no subes otra vez a la canasta Bueno, bueno Bueno, dándeme una posibilidad ¡Dios! ¡Es que... ¡Dios! Que buena esa Pero no me la dies La cojo yo No, claro, yo no toco nada. Es que no va conseguiendo, es imposible. A puntuar cero en la final. Busca la canasta. ¡Dios! Puntuación de la final. ¿Qué pongo de bajo, bro? No pasa nada. ¿Pero cómo puntuame? Que no puedes puntuar, que es un cero. Nada, porque le he terminado. Ponme un cero y medio, no pasa nada. Vale, cero y medio. No, eh, muy valiente. Muy valiente por enfrentar este bate en la final. La valenciana da medallas. Es verdad, pero da honor. Que es lo más importante. También os digo una cosa, me acabo de mear en la piscina que da gusto. Vale. Vale. Déjala. Vale, ya. ¿Y qué hago con la pelota? Mira, 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 mira qué horror. No, es que no. Ahora mi hijo está en cena. Hay que contar un poco de qué va a esto. Dos, uno y ya. Bueno, pero no sé si saben que está en la final. No, no sé si saben que está en la piscina que está en la piscina que está en la piscina. No, no sé si saben que está en la piscina que está en la piscina.